Vamos compañeros, en esta noche iniciamos este bailazo Para los que nos vayan a un mundo, con la música de la ruta sensacional Fantasía de amor El ruta sensacional, para la fantasía El amor, 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 amor Deja que es que vengo, hoy se lo engan, hoy estamos amigos El superrante compadito, Juan Cabal No, 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 hombre Ahí está la música de fantaseos, señor Te chilo y te hijas bocas, ti mamás te llamo lome No te chilo y te hijas bocas No te chido y te ispocas, mi mamá dice amolón, mi mamá dice amolón, no te chido y te ispocas Conciparame que lo hicimos muy amaneadeno, papayos de gallo, mis tangueches y mochinteno Bueno, mamá dice amolón, mi mamá dice amolón y mi mamá dice amolón, 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 mi mamá dice amol Música En esta noche viene el día, en el sabor del teclado Ahí está, la agrupación fantasía del amor Música 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 ¡Hablos del arroje, delicando! ¡Eres tu arroje! ¡Los amos! ¡Seguro que sí! ¡Y eso suena bonito, compañero! ¡Suena bonito! ¡Qué bailando, bailando! ¡Abrazo, mi gente, muy bonita! ¡Los amos! ¡El sabor dulcito de la bomba! ¡Los amos! ¡Jumma! ¡Sabor, sabor, papadito! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Rrr! ¡Rrr! ¡Ah! Vamos a bailar 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 Vamos a bailar